¡Hola a todos familia! Muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero divinamente como siempre, ¿ok? Y nada, ¿quién dijo que no se puede hacer una masa muy hidratada con una harina no de demasiada resistencia, fuerza? Aquí hoy estaba debajo de mi casa, en un pakistaní, como un mini market, un mini supermercado, digamos, super mini, donde tienen un poquito de todo, y justo, porque claro, estamos en España, entonces aquí se encuentra, me encontré una harina gallo, una harina más comercial, una harina nada del otro mundo, digamos, ¿no? Una harina que sirve un poco para todo, pero no muy raffinada, no muy, digamos, equilibrada por hacer pizza. Entonces quiero demostraros una cosa, también esta harina, como veis, tiene un porcentaje, una W, de 300. La llaman fuerza, pero es una harina gallo, una harina fabricada aquí, una harina que no tiene tanta, digamos, una, tanta magia. Y aquí, vais a ver, detrás, está el porcentaje de proteína, que es una proteína, de 11, o sea, bajita, ni siquiera llega a 13. Hoy hacemos esto, con 11 de proteínas, y creo, de aquí a un par de días, vamos disminuyendo las proteínas, para que vosotros veáis las reacciones, y las dificultades que se, que empiezan, que creamos, cuando utilizamos una harina floja, ¿ok? Esto es el mínimo que se tiene que utilizar, y en España lo encontráis en cualquier supermercado, en cualquier supermercado, se lo encontré debajo de mi casa, cualquier Carrefour, Mercadona, Sorli, cualquier supermercado, encontráis la harina de fuerza gallo, con un 11% de proteínas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una hidratación bastante alta, para que veáis que se puede, sí, hacer una masa muy hidratada, con una harina que no es de demasiada fuerza, pero siempre 11 por arriba, siempre. Debajo vamos a hacer masa solo de corta fermentaciones, y masas diferentes, ¿ok? Como digo siempre en mi canal. Entonces, como se dice en Italia, bando al echanche, ya está a hablar, y vamos con la práctica. Vamos a hacer esta masa con harina de fuerza 311 de proteínas, o sea, no una harina excesivamente de fuerza, una harina normal, que se puede encontrar en cualquier sitio, ¿ok? Vamos a hacer la misma receta de siempre, vamos a hacer, pero subimos un poquito, en lugar que un 70, vamos a un 75 de hidratación, ¿ok? Entonces, un kilo de harina, 75, 750 mililitros de agua, o sea, un 75% de hidratación con esta masa, seguimos con el mismo de sal, porque no se cambia nunca, 23 gramos de sal, y le vamos a añadir igualmente unos 20 y 25 gramos de aceite extra virgen de oliva, ¿ok? En la levadura, que es importantísimo, le vamos a poner unos 6 gramos, ¿ok? Vamos a hacer esta masa, la mitad, digamos, del amasado, la vamos a dejar descansar, para que coja elasticidad y fuerza, para que descanse ese relaje, ¿no? Acabaremos el amasado, una vez acabado el amasado, lo dejamos fermentar y doblar el volumen, una vez que dobla el volumen, le vamos a hacer unos pliegues más, y después de estos pliegues, la pondremos en fermentación, si puede ser, yo lo voy a hacer dentro del horno, del horno de casa, apagado con la luz encendida, mantendremos una temperatura así, de unos 30, 50 grados, entonces la masa va acelerando la fermentación, ¿ok? Y dando el arranque al starter de la levadura, ¿de acuerdo? Ok, basta teoría, vamos a la práctica, voy, sigo hablando mientras, mientras hacemos la práctica, mientras lo hacemos en práctica, ¿ok? Adelante señores, manos a las obras, manos a las obras, jeje, y entonces, adelante familia, aquí tenemos la levadura, como dije, 6 gramos de levadura, la harina, 300 W, 11% de proteínas, la sal, final, fina, 25 gramos, 23, 25 siempre, el agua fría, el agua tiene que ser helada, helada, lo que hago yo, la meto en la nevera, un par de horas antes de hacer la masa, el agua tiene que llegar a una temperatura casi helada, ¿ok? Para hacer masas de larga fermentación, hay que compensar este movimiento que le hace un mecánico con las manos, con una cuchara que va recalentando la masa, entonces, compensar este recalentamiento, digamos, con un agua helada, con un agua fría. Entonces, lo primero que vamos a hacer es coger la levadura, romperla dentro de la harina, ¿ok? Lo mezclamos con la harina, y el momento que está mezclada con la harina, vamos a empezar a hidratar, pero lo haremos directamente desde aquí dentro, sin sufrir, le ponemos la mitad de la harina, del agua, perdón, la harina por completo, y empezamos a hacer sí que la harina absorba el agua. Cuando hablamos de harinas, también hay que pensar en esto, la absorción del agua. Una harina de resistencia, más la harina fuerte, más absorbe, tiene capacidad de absorber la cantidad de agua sin sufrir, ¿ok? Por eso se pueden hacer masas de larga fermentación solo con harinas fuertes. ¿Por qué? Porque absorben más, y no sufren después de elasticidad, de tenacia, de resistencia, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos, más o menos, ya, veis que va absorbiendo, va hidratando, le vamos añadiendo un poquito, un poquito de agua, y le vamos, y seguimos mezclando, no amasando, mezclando. Al principio hay que mezclar simplemente, porque las manos, miren, se quedan limpias en estas técnicas de, de alta hidratación. Si fuera baja hidratación, directamente con las manos, pero cuando hablamos de larga hidratación, masas casi líquidas, os aconsejo hacer esto, para no volverlos locos, haciendo, con las manos, tocándolo con las manos, tirando masa, el que se va pegando a las manos, entonces, por cortas, digamos, por bajas hidratación, sí, pero por larga fermentación, os aconsejo hacer esto siempre. Aquí estamos tocando, tampoco una altísima hidratación, estamos tocando un 75% de hidratación, tampoco es muy alto. Igualmente, a partir de 75, 80, ya empiezan a ser hidrataciones altas. A este punto, ya que la levadura, eso, ya se están amalgamando, se están juntando, le echamos la sal. Basta que la masa, como veis, absorbe toda la harina. El agua, digamos, se absorbe toda la harina. Ok, una vez que tenemos todos los ingredientes unidos, le vamos a amasar un poquito con la mano. La masa se tiene que notar fría, fría por gracias al agua helada que le hemos puesto. Ok, después de darle esta pequeña, pequeña amasada, y la vamos a dejar 20 minutos en la nevera, a volver a tomar un poquito de frío. Ok, 20 minutos en la nevera, ¿de acuerdo? Nos vemos en 20 minutos. Ok, 20 minutos después, fresquito todo, volvemos a recuperar nuestra masa, que esta vez sí, vamos a ponerla en la mesa, y la vamos a seguir amasando con la ayuda del último ingrediente, es que faltaría el aceite. Entonces, en este proceso, es cuando vamos a sacar la masa, le damos un pequeño, una pequeña amasada para elástico, sacar un poquito más de elasticidad, y es cuando ahora vamos a añadir el aceite, los 25 mililitros, y cuando vamos a incorporarlo, como veis, a la masa, que poquito a poco, irá absorbiendo el aceite, mientras desarrollamos la malla glutínica. Y trabajamos aquí, de muñeca, hasta que no se absorba completamente el aceite, entonces que desarrolle el gluten, que todavía no tiene absolutamente nada, mire. Como el tocco se rompe, ok, vamos a desarrollar este gluten, vamos a desarrollar este gluten. Ok, empieza pero muy poquito ¿Ves? Son como unos pliegues, porque abrimos y cerramos, abrimos y cerramos, ¿veis? Como si fuera una amasadora, la amasadora hace esto, más o menos, la de espiral sobre todo. Ahora, vamos a ver. Ok, vamos viendo como a medida que hacemos este movimiento mecánico se va desarrollando el gluten. Ahora la dejamos descansar 10 minutos, solo 10 minutos para que se relaje un poco y la acabamos. Ok, 10 minutos de relax. Ok familia, después de estos 10 minutos más de descanso le vamos a hacer unos pliegues más y ya notamos la masa mucho más elástica, mucho más a favor nuestro para poder trabajarlas. Entonces, como os dije antes, ya está, la masa se ha reposado, el gluten se ha desarrollado como quería y ahora la vamos a dejar arrancar, ok, en el horno con la luz encendida claramente apagado por 3 horas, ¿de acuerdo? Entonces, le vamos a tapar. Le vamos a tapar. Y vamos a tapar. En el horno, luz encendida, horno apagado. Tres horas de asalto. Y ya está. Como puedes ver, llorna, claramente a una temperatura alta, pero es por esto que utilizamos un agua helada para compensar también este calor inicial que lo necesitamos, o si o si porque la levadura necesita un golpe de calor para arrancar pero tampoco tanto entonces que pasaría si temperatura ambiental que más o menos va a ser los mismos 20-30 grados más el agua caliente es cuando llegamos a 50 grados tenemos siempre que mantener una masa a una temperatura de 20, 25, 26, 27 máximo si no, nos ayudamos con la nevera cuando vemos que está pasando los 26, 28, 30 grados vamos dándole pausas en la nevera simplemente con pausas de una hora, media hora, da igual para compensar este acúmulo de calor lo mejor es tener una sonda yo la tengo en los locales, aquí no la tengo pero una sonda e ir metiendo con la sonda la temperatura de la masa para que nunca se pase de los 25 grados y como siempre ir jugando ir jugando con la nevera ok, con la heladera aquí está nuestra masa después de 3 horas como digo, en el horno luz encendida horno apagado y estaba a una temperatura de unos 30 grados seguramente no hace mucho calor estamos en invierno y fuera hace mucho frío en casa hace frío entonces si fuera verano y hiciera mucho, 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 mucho calor seguramente no lo iba a poner dentro del horno aquí tenemos nuestra masita de 75 como veis una mano está limpia la otra mano trabaja miren no nos hemos ensuciado en ningún momento del vídeo ¿veis? y acordaros siempre cuando amasamos desde abajo nunca desde arriba porque vamos a romper un poco lo que es lo que se está creando de elasticidad entonces la acariciamos desde abajo ok una vez que lo tenemos así la dejamos una otra media horita relajarse entonces ya estamos entre las 20 minutos de amasados unas media hora creo 20 minutos media hora de descanso que lo hemos hecho antes después hemos acabado metiendo 3 horas esa masa dentro del horno luz encendida y el horno apagado han pasado 3 horas más y un total de como de 5 horas vamos a dejar la media hora más de relajarse después vamos a bolear y una horita más y vamos a cocinarla va a ser la primera prueba y habrán pasado unas 6 horas ok pero hoy como unas 6 horas más pasarían las horas y mejor saldría la pizza ok pero nosotros no vamos a esperar tantas horas vamos a hacer enseguida y si esperaríais 8 horas saldría un poquito mejor todavía un poquito más esponjosa pero lo mejor sería meterla en la nevera y sacarla 24 horas después y bolearla y una dos horas después hacer la pizza ok entonces este tipo de masa lo podéis aprovechar como masa directa o como masa indirecta ¿por qué? porque la proteína no es ni demasiado alta ni demasiado baja ok bueno vamos a esperar la tapamos y vamos a esperar media horita más aquí estamos a ver hoy vamos a hacer la pizza típica la primera pizza la creación de la pizza hace 200 años creo la pizza marinara la típica marinara la pizza más napoletana más auténtica que ninguna es súper sencilla es con un poco de orégano tomate simplemente el tomate y anchoas ya está porque ¿dónde está el secreto? acá aquí está el secreto aquí está el secreto porque nosotros cuando hacemos la masa no somos solo cocineros que hacen la masa prácticamente nos podemos comparar a unos a unos astres ok que cada vez que hacemos la masa la tenemos que hacer a medida de una con medidas ¿no? y entonces dijo en un vídeo mío no sé si habéis visto el vídeo del señor que lleva haciendo pizza 80 años donde habla justo de esto que cada vez que hacemos la masa la masa no es solo hacer la masa es como cuando un artesano como un sastre hace una camisa a medida para una persona ok nosotros siempre tenemos que pensar en esto es una cosa súper noble vamos esta una bola me la guardo para mi hijo o para mi mujer y entonces empezamos a abrir esta pizza ok me voy a ayudar con un poquito de harina acuérdense que es una masa muy muy hidratada pero muy elástica en el mismo tiempo delicadamente echafamos todo el aire para que no se infle y se quede ok anteriormente esta bandeja le pasé con un hilo un hilo de aceite simplemente para que no se pegue la masa a la bandeja ok o si no lo que aconsejo yo es utilizar papel de horno o podéis como he hecho yo una sgotita de aceite y pasáis con una servilleta o con un pincel el aceite en toda la bandeja y le ponéis la pizza ok y miren esta es muy sencilla simplemente tomate abundante como mucho un hilo de aceite también y como le dije tampoco mucho porque se nos saldría muy salado simplemente así señores un poco de orégano y al horno precalentado a 250 grados centígrados ok familia grados centígrados siempre cuando hablo de cocción aquí en Europa Italia España donde yo trabajé siempre toda mi vida o sea habla de grados centígrados ok vamos al horno han pasado ocho minutos lo puse aquí miren debajo super bien cocinada miren que borde espectacular me enamoré todavía está muy caliente las pizzas siempre hay que dejarla un poco que salga que salga que salga tanta humedad pero no tengo nada que decir es una cosa maravillosa que salga que salga te amo que salga estoy muy muy orgulloso y muy contento de este producto pensaba que hubiera salido un poquito peor y no, la auténtica marinara y no, 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 no ay que delicia chicos me la voy a comer con la anchoa una delicia buenisima perdona que me pongo a comer vale habéis visto easy, fácil no es nada complicado no hay ni que ensuciarse las manos y nada yo sigo comiendo lo siento tengo mucha hambre así que hasta mañana muchísimas gracias suscríbete al canal si no estás suscrito activa la campanita dale un like si te ha gustado este tipo de masa hasta mañana familia os quiero gracias a ti